La realidad no supera mucho más que la ficción. Reflejar la actualidad ya es nuestra condición. Para esto hay que ser muy guapo y que no te importe un pito. Por eso aquí lo tenemos, al amigo Farolito. Don Farolito, muy buen día. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo andas, Fabricio? Mirá quién apareció. Es un gustazo, don Yantamán. Preséntese ante la audiencia. A ti, Yantamán le habla. Aplausos para el señor Yantamán. Vienen por los berres, vienen por todo. Vienen por todo. ¿Cómo le fue con...? Ahí está, mirá. ¡Salí de acá, gato de mierda! Está todo armado, bien lindo eso. Se lea a los animales con el Juancito. Con el Juancito. ¿Cómo anda el Juancito? ¿Viene caminando desde allá con un frío? No, así como siempre. Como siempre. Ya parece un perro atorrante. Ya parece un bulldog de los músculos que está. Claro. Me imagino un perrito chiquito y flaco, pero musculoso. Sí, sí, musculoso. Sí, pura fibra. ¿Volvió solo con Juancito o con alguien más de allá? He vuelto. No, pero no, no, me... ¡Agarra ese, dame, que se tiene que por acá por los animales! Él lo retiró. No puede correrse un poco ahí de los animales para charlar conmigo, don Faró. No, pero bueno, yo he venido, me vine con las vacas, vine con todo. ¿Le metió todo eso adentro del peringundín con todos los bichos? Sí, acá en el patio. ¿Acá? En el patio. No, sí tiene un predio bastante grande. Mirá. Guarda el mosquito. No, en realidad venía solo. Bien. O sea que, ¿Luciana dónde quedó? La Luciana Marino se quedó allá en la meseta. No quiso ver. Se quedó. No quiere volver. No quiere volver. No quiere volver. Ni siquiera a buscar provisión de nada. No, nada, nada. Me dice, tráeme la bolsa. Pero yo estoy preocupado porque yo no conozco muchas mujeres, ¿no? Entonces a la mañana o en la mañana me dice Yanti. Como me dice Yanti ella. Y se despierte y me dice, saca el cuero guanaco de abajo del cuero guanaco. Y se despierte y me dice, Yanti, tengo ganas de comer frutilla. Digo, frutilla, ¿dónde el cuero? No voy a sacar frutilla acá. Después al otro día se olvidó, ¿no? Al otro día, Yanti, quiero helado. Helado. Es como que andan tojadas cosas, yo no sé, ¿viste? Pero las comadres dicen que cuando uno tiene antojo es porque... Guarda. Se viene el linaje. Así que sí. Así que no sé. No sé. No le quiero así. No sé. Yo por la hora vine a comprar este frutilla y voy a llevar algún helado porque no se va a arretir porque con el frío que hay allá, en el camino. Así que voy a llevar alguna golosina, algo, ¿viste? Por si me pide. Ah, pero usted sabe que cuando lo escuché di por hecho que me iba a contar a él. Pero ya me tiene re podrido. Yo dije, Luciana... No, digo, lo escuché usted en la vuelta y dije, es obvio que Luciana o se vino antes o se vino con usted. No. Quedó maravillada con el lugar. No, está re contenta ya. Agarra, juega al hockey con las piedras, ¿viste? Claro. Está en su salsa. ¡Bueno, que no te quede la infancia! Ya está chupado, ya estaba ahí de temprano, ya está bien. Bueno, ¿y qué me la dejó sola ya? Porque hasta el perro se trajo, o sea que quedó sola. No, sí quedó solita. Quedó solita y ya se maneja bien. Si ella no anda nadie, es lo mismo que esté el perro, que no hay de nadie. ¿Y cuándo se vuelve para allá? No me la deje sola, me da lástima. Ahora, para el pasado mañana ya la estoy partiendo. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, voy a ver si me puedo comunicar. No, señal de teléfono no hay, ¿no? No, no hay, no hay. La voy a llevar, si usted quiere hablar, usted me dice la hora y el día, yo la llevo a 30 kilómetros a la que subimos a una meseta y ahí hay señal. 30 kilómetros, perfecto. ¿Arriba hay una meseta de Zamuncura? ¿A dónde va? Y por ahí, por ahí cerca, sí, ahí en... Bueno, todo eso es la meseta de Zamuncura, pero hay una meseta que ahí entra. Está bien. Bueno, perfecto, entonces, quedamos, después hacemos la llamadita con Luciana. Bueno, espero que anden... Sí, sí, sí. Yo sé que un tipo de palabra, ustedes no me van a andar mintiendo, pero bueno, como no sabemos, hace casi como dos meses hace que se fue esta chica. No, no, yo le aseguro que no quiere volver. Llámela, llámela, si de todo no lo puedo subir, ¿ah? Bueno, la verdad que no me lo esperaba hoy, ya está mal. Me agarró con la voz y baja y me está haciendo reír con todo. Bueno... ¿Usted no sabe dónde puedo conseguir arándano? ¿A arándano le pidió? Porque también me pidió arándano, ¿qué es? Fruta fina, anda con el antojo de fruta fina. Y era... Sí, de fruta, de fruta de valle. Claro, más fácil conseguirla o en el valle o más cerca a la cordy por ahí, que se vino para acá, que medio que no... Bueno, y bueno, me hago un vejecito a la cordillera. Bueno, le la podés llevar ahí a conocer, ahí ver un atardecer frente a la montaña, al lago. Medio romanticón, ¿no? Le canta ahí una... Sí, no, bueno, pero ya con los atardeceres que tenemos, si no tenemos televisor, imagínese. No. Miramos los atardeceres todo el día. Todo el día, como si fuera una serie de... Sí, exactamente. Perfecto. Siempre el mismo capítulo. Siempre el mismo... Cabe más temprano. Che, bueno, la verdad que fue espectacular, este contacto no me lo esperaba, me gustó que nos actualice sobre la compañía de Luciana. Sí, sí, sí. Bueno, estoy atento a la poesía, a ver qué noticias se trajo de allá. Bueno, cómo no. Qué lindo que es el otoño, con sus colores dorados. Qué feo es el fin de mes, los bolsillos agujereados. Pero ahora estamos salvados. Se nos abre otro camino, porque Maza consiguió mil millones de los chinos. Vaya a saber el futuro, qué nos va a deparar, y sobre todo qué cosas vamos a tener que entregar. Lo que sí entregaron nota, y lo hicieron cuanto antes, para que se trate reforma en Rawson, los comerciantes. La inseguridad es el tema, y no me parece mal. Se le pide el tratamiento del Código Procesal Penal. Continúa la campaña, y ya no se queda quieta. Los políticos se mueven, y van tejiendo sus treta. Surgió otro candidato, a intendente la más linda. Se trata de un asesor de la diputada William. Martín Saavedra se llama, el que apunta a la alcaidía. Y ya sé, no diga nada, usted no lo conocía. A este lo trajo Maderma, o Renovación y Desarrollo, y le agrego algo más para terminar este rollo. Y así es como está la cosa. No deje de sorprenderse, seguirá apareciendo gente que quiere prenderse. En el año 2010, Rubén Juárez nos dejaba, y otro farol del tango, ese año se apagaba. Por eso la mezcla de hoy, es el trago bandoneón. El estómago te queda igual que un acordeón. Fabrillo Carreira. Sí, te queda, a girones te queda, ¿no? Te quedan los retazos. Sí, 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 te encoja el estómago. Perfecto. Bueno, me gustó dedicar ahí a la música el trago de hoy. Bueno, no se me chupe demasiado que tiene que volver después para la meseta, porque ya lo veo medio entonado, y es temprano. No, no, sí, no, es temprano todavía. No, nos falta como dos damajuanas más, por favor. Sí, dos damajuanas para llegar a la tarde, después a la noche. Sí, para llegar a la tarde, sí, a media tarde más o menos. Para venir a los almuerzos. ¡Fuá, bravo! ¿Cómo lo ve a Farolito? ¿Anda por ahí? ¿Está contento que haya venido usted? Sí, estoy re contento, porque yo le traigo cosas allá, le traigo piedras, las esculto un poco, y dice que son flechadinho, que son auténticas, las venden. Ah, mita, los kioskos, Farolito, no para. Bueno, le mando un abrazo a ti. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Para la biblioteca, el Farolito de hoy, con la visita de Santamán. Cómo me gusta cuando viene Santamán, con ese tono, esa frescura que le da al aire de los medios de la Anamuncura. Se lo perdió, lo quiere compartir, le quiere decir a su amigo o a su amiga, no lo escuchaste a Farol, escuchalo. Tenés dos maneras, en el canal de YouTube de la Fundación Seferino, y en la repe, en la tarde-noche de la Anamuncura, a partir de las 20.30, donde repite Farolito, y el tren de noticias, que en vivo viene pegadito. Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn, Chugut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Anamuncura, 80 y...